El Pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo parlamentario suscrito por los integrantes de la mesa directiva por el que la 64ta legislatura establece los días y horas hábiles del Congreso del Estado de Guerrero. Se establecen como días hábiles para efectos de cómputo de los plazos y términos constitucionales y legales, salvo disposiciones presa en contrario, para la 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, todos los días excepto los sábados y domingos, así como los establecidos como inhábiles en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. En estos últimos casos no correrán los plazos y términos legales. El acuerdo se aprobó por unanimidad. El Pleno del Congreso del Estado de Guerrero El Pleno del Congreso del Estado de Guardarola de Guerrero